¡Suscríbete al canal! Esta canción es una canción de despertador, imagínate, imagínate esta escena, tú estás durmiendo en tu cama de dos plazas solo y suena el despertador y sale esta música, y tú llegas y te levantas, saltas a la ducha, a potito pelado, te vas, te metes con el agua fría, que se te ponga la piel de gallina, se directan los nipples, te duchas, te jabonas con esta música de fondo, después sales así aplaudiendo, agarras la toalla, te pegas un barco pirata, te secas la espalda, listo, la tiras por el aire, cae la toalla, colgada. En la... ¡Ay, colgada! Colgada, mi amigo. Ah, yo pensé que ahí, al lado de la cama. Imagínate, caminando tú, no, en realidad la toalla te la pones en la cintura, caminas ahí con toda la actitud a tu cocina, pones la cafetera, te haces el café, pescas la paila, te tiras los huevos, o sea, tiras los huevos en la paila. No, sería un poco doloroso. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que cascas los huevos en la... ¡Ay, me cascan los huevos! Me cascan los huevos, es que es muy linda esa palabra, cáscame los huevos. Cáscame los huevos. Es maravillosa esa palabra. Qué buena canción, casca los huevos. Cásca los huevos. Bueno, entonces... Cásca los huevos. Cásca los huevos. Caen. Los tiras. No, caen. Caen los huevos. A la sartén. A la sartén. ¿Al agua? Pailas. O un aceite. A la mantequilla. A la mantequilla. A la mantequilla. Más rico aún. Más rico. Haces tus huevos, los revuelves, mientras tanto con toda la música de fondo, así muy fuerte en tu equipo de música, porque eres soltero. Eres soltero, viril y millonario. ¡Oh! Y más encima. Y llegas, abres tu closet y tienes 25 trajes, todos iguales. Del mismo color. Negros, camisas blancas, corbatas, cinturones y muchos zapatos idénticos. Lustradísimos, negros, perfectos. Y miras a la puerta, las llaves de tu... ¿Qué te fumaste? ¿Ah? ¿Estás creativo? De tus cuatro autos. Bueno. Y de tu moto. Y le dijes, ¿con qué voy a trabajar? Ah, voy con un auto. Voy con el amarillo. Voy con el amarillo, el deportivo. Sí, a ver qué clima hay. Haces clic en tu pantalla táctil que hay en la tele. Temperatura. Hay 17 grados y son las 9 de la mañana. Ah, perfecto. No, con esos grados mejor me voy en la 4x4. Mira. Ah, pero recordé que tenía que llevar unas cosas, unos productos, unas pantallas que tenía que vender, así que voy en la camioneta, por supuesto. Y mientras estás pensando eso, ¡clin! Salen los panes tostados. Y saltan los panes y caen al plato directamente que está puesto ahí. Y tú apagas esa cocina maravillosa, ultra moderna, que no tiene fuego, sino que se calienta en calor, ¿viste que suena como un vidrio? Cerámica. De cerámica. Cocina cerámica. No, no puede ser. Agarra el sartén por el mango, obvio, y ahí dejas caer el huevo revuelto en tus tostadas. Todavía estás con tu toalla en la cintura. Sí. Con tus abdominales marcados. Opa, qué rico. Sirviendo tu café. ¿Sabes que me están pasando cosas? Tus huevos. Llegas, te tomas tu desayuno sentado leyendo el Mercurio, por supuesto. Obvio. Obvio. No, el Mercurio no, porque es muy viejo. No, el New York Times. Pero, ¿la hora? No, el Publimetro. ¿Publimetro? Publimetro. Publimetro. Sí, Publimetro. El Clinic igual sirve. El Clinic, sí. Ya, el Clinic. Leyendo el Clinic. Y hace el puzzle. Llega, haces el puzzle y haces unas cosas, porque más encima eres muy inteligente. Claro. Llegas unas pocas líneas, ta, ta, ta. Haces el puzzle y el soduco. Terminas tu café, excelente. Fum. La alarma que dice, tienes que vestirte, tienes que vestirte. Tira. Llega, vas. Claro. Con una voz de española sexy. Tienes que vestirte, coño, tienes que vestirte. Abres tu cajón de la ropa interior y ves todo tu colección de calzoncillos Calvin Klein. ¿Ya? Seleccionas el que más te guste, el que más le venga a tu pinta. Dale. A tu traje. Llegas, te pones tu traje, tu traje negro, como el que... Como el que estaba dentro de tu closet. Como todos los iguales que estaban dentro de tu closet, sales por el ascensor, que más encima tu puerta del departamento es un ascensor, no es una puerta. Exacto. Esa es la porque vives en el penthouse. Porque es directo. Porque vives en el penthouse, eres un maldito ganador, que le has ganado a la vida. Maravilloso. Maravilloso. Y te vas a buscar tu pololo porque eres homosexual. Muy bien. En un... En un... Porch. Oye, pero... ¿Sabes qué? Quiero... Quiero esa... Quiero esa vida. ¿De qué hablas? Quiero esa vida. Ah, hicimos la más escena de American Psycho Moderno. No, hay que llegar temprano. ¿Cómo estás, amigo? ¿Hasta cuándo me vas a condenar por un pequeño error? Un pequeño error. Mira, a mí también me condenas por un pequeño error y vaya que lo he pagado con... Pero ¿cómo los atraso para hacer un pequeño error? Lo tuyo no fue un pequeño error. ¿Ya viste? Tú te cagaste encima. Es muy distinto. Y tuve que hacer el programa solo. ¿Viste, no? No así que yo llego un par de minutos atrasado. Un par de minutos. Pero traigo la pauta. Un par de minutos. No, yo me quiero ofrecer disculpas porque... O sea, decimos una hora y no llega. No. No, yo no tengo nada. Yo me ofrezco disculpas, me siento muy mal. No, no las tomo yo. ¿Sabes qué? El trayecto desde la entrada de la radio hasta acá fue como la caminata de la vergüenza de Game of Thrones. O sea, así me sentí. Sentí que me llegaban escupos, gargajos. Se desinflaron hasta la rueda. Me pegaban. No, fue terrible. Hasta con la rueda desinflar. De verdad que me siento mal. Porque... Pero yo quiero cortar. Pero ya estoy acá y lo siento. Amigo, no nos sientas. Yo quiero cortar con la dinámica de entre nosotros tres estar achacándonos responsabilidades y errores. Si falta uno y viene atrasado, para eso están los otros dos. Para encubrirlo. Porque todo nos ha pasado. Pero todo nos ha pasado, compadre. El primero que le hiciste esperar en el WhatsApp. El enemigo es el Pablo Stange. No somos nosotros. El enemigo es el patrón. El enemigo es el patrón. Esa es el enemigo. Hugo Fon no es el enemigo. No nosotros entre nosotros. ¿Quién es Hugo Fon? Ah, es mi mamá. No, no alcanza. No, 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 no. 10 puntos para mí. No, mentira. 10 puntos, cabrón. Partimos este programa de día viernes. Día viernes. Un lindo día. Soleado. Para mí es soleado. No está agradable. Bueno, vamos con música y después planteamos el tema del día para que participen con nosotros. Dale. Partimos, pongámonos serios. Pongámonos serios. Escuchaste lo que hizo. ¿A quién le dije extraordinario? A tu mamá. Caíste, pero con una quinceañera. La niña del carrito nos viene a interrumpir siempre en los programas con tus cachos. No, no, no. Me vino a entregar un café porque yo llegué tarde. Bueno, me vino a entregar un café porque yo cuando entré le dije, porfa, Stefi, un café que vengo atrasado. Y mira, se da la lata de subir y entregarme el café. Porfa, Stefi, un café para Platón. Bueno, si vamos a estar hablando de estupideces. No, mira, si vamos a estar hablando de estupideces que no tienen... Después de la ocho. Después de la ocho, por favor. Bueno, y más encima, llega Edo, no toma el café, sino que Stefi se lo deja en la mesa. Y ella le coloca el azúcar. Edo no se digna en colocarle el azúcar. Pero te das cuenta que están mintiendo porque no trajo azúcar. No toma azúcar, Edo. Bueno, no consumo azúcar. ¿Cómo usamos las cositas que le echan? Camión. Zapallo. Camión zapallo. Santalias. Camión zapallo bolera. Aguayana. Camión zapallo bolera. Chalula. Chalula. Esponja. Detergente. Agua. Espuma. Espongi. El espongi. Me acuerdo que cuando yo trabajaba de garzón se le denominaba espongi. Amigo, cuando yo trabajaba en cocina, mira. Mira, venimos de la gastronomía, compadre. Compadre. Del mismo mundo. Del servicio, el mundo del servicio. Ya. El espongi. Se ocupaba el espongi y había caletas de espongi. Algo que no me gustaba a mí del servicio es que, a mí siempre me molestó, es que los garzones se coman las cosas que van sobrando. Yo lo hacía en forma reiterada. ¿Pero por qué? Porque la comida era tan rica, amigo. Pero si ya... Y la gente pagaba tanto por comida que se perdía. Dieciocho lucas, amigo, por un par de camarones metidos en harina y fritos. Entonces, ricos, sí. Pero son ricos. Oye, pero los ecuatorianos son mejores. O sea, no son mejores, pero son más grandes. ¿Seguimos hablando de los camarones? De los camarones, sí. Sí. ¿Qué te va a hablar? ¿Te pasó alguna vez que te tiraste algún plato y tenías tanta hambre que no alcanzaste a llegar a la cocina a entregar el plato para que hagan el despacho y todo eso? Y te comiste... En la misma mesa, pero en la mesa vacía. ¿Te sentaste? No, nunca me senté a la mesa, pero cuando la gente ya se había ido, yo iba a retirar y ya no aguantaba más, me engullía. Lo que pasa es que cuando tú llevabas el plato, si tú lo llevabas a lo que se denomina en cocina, el desconche, los otros compañeros te podían atacar el plato. Estaban todos esperando ahí. Bueno, por lo menos donde yo trabajaba, éramos todos muertos de hambre. ¿Dónde trabajaba ahí? Pero todos. Era como... Mi compañero era la hiena de Enrique León. Te esperaban detrás de la puerta. Se tiraban encima. Entonces lo que yo hacía, por lo general, era ir a retirar la mesa y me guardaba los restos en el bolsillo. Restos de... Pero qué sucio. Y después, amigo, mire, con hambre. En ese tiempo yo estudiaba, trabajaba, era padre. Dejaban que te llevara... Madre primerizo y joven. Padre y madre a la vez. ¿Dejaban que te llevara las cosas a tu hogar del restaurante? No, no, no. Oh, no. No estaba permitido. Pero si el Edo también cuenta que antes de entregar el plato también le metía los dedos. Amigo, yo una vez me llevé un lomo a lo pobre en una bolsa plástica. En completo. El lomo, las papas, el huevo, la cebolla. En una bolsa plástica. No, a mí no me dejaban hacer ese tipo de cosas. No podía llevarme comida. Es más, había unos postres exquisitos que se perdían. Si no se vendían, se botaban. Tú no te los podías llevar. Y me daba tanta rabia eso. Se pierde mucha comida. Yo cuando estudié gastronomía, se perdían no sé cuándo. A nosotros, por ejemplo, en una clase de taller de cocina nos hacían hacer. Ya, tenemos que hacer 3 kilos de arroz. Tenemos que hacer 5 kilos de cerdo. Y hoy día vamos a ver las cocciones del cerdo al horno, a la parrilla. Por lo tanto, tienen que despostar no sé qué, ta, ta, ta. Y sabés que todo eso sobraba y se botaba. Sí, lo sé porque yo tengo una prima también que estudió gastronomía. ¿Dónde? En el... No lo digas. ¿Qué dijo? No lo digas, no lo digas nada. Tarúpido. Mezcla de tarado y estúpido. Tarúpido. Me acuerdo. Y embarado, ¿qué? En cuarto, en cuarto hace, me llevó ese adjetivo a mí. El tarúpido. El tarúpido. El tarúpido. Sabés que me abrió todo un mundo de posibilidades. Es muy chistoso el tarúpido. Tarúpido. Y el embarado... Me dijo tarúpido. Vaya palabra que no... Vaya pues. Que no haya escuchado. Vaya pues. ¿Qué palabra? Y me dice una mezcla entre tarado y estúpido. ¿Sabés que lo encontré tan genial? Sí. Tarúpido. Y el embarado, ¿de dónde vendrá? El embarado viene desde el mismísimo coa. Pero de ahí, de las raíces del coa. Embarado. Embarado de... De arriesgado. Embarado. No. Embarado es cuando está ahí como... La estoy inventando. Embarado. Embarado como está ahí... Cuando está frenado. Me imagino yo. Embarado yo creo que es cuando uno se... Se pasa de revoluciones. ¿No es embarado? ¿No es cuando uno está obeso y no se puede mover en la orilla de la playa? Eso es barado. No, eso es barado, amigo. Ok. Muy bien. Pero embarado... ¿Embarado de dónde vendrá? Yo sé que es coa. Pero... Mira, el otro día mi papá estaba sacándonos el libro. Y tenía un libro de coas. Y no... ¿Sabes qué? Lo quiero traer, pero... Siempre se me olvidó. Porque tu padre se relaciona con ese mundo. Porque tiene que saber los códigos. Claro. ¿Qué otros libros tiene tu padre? Tendrá por ahí archivos y documentos de... Cómo vivir con un hijo difícil. Ah. Claro. No, archivos y documentos ya que trabajó en la PDI de los años 80 de repente alguna. Torturar a... No. A chanchitos de tierra. Ay, cuéntate. Jajaja. Me estreñí. ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Otra vez? Sí. No, Oscar, de nuevo va a salir en los medios. Así como, autor del chiste de la violación, ahora sorprende con nueva joyita. La tortura de... Ya, seguimos. ¿Cómo sigue aquí? La nueva alhaja de Oscar Álvarez. Compáñame. Uy, me asusta. Uy, me... De verdad que me asustaste. De verdad. No, de verdad. Te lo digo. Pero admiro tu... Y ahí cortamos. El giro que le diste. Ahí cortamos a loco. Pongámonos... Pongámonos serios. Seguimos de vuelta aquí en Pongámonos Serios en este día viernes 10 de marzo, día después de nuestro cumpleaños de dos años que tuvimos ayer y que nos vinieron a ver auditores, auditoras, nos trajeron cositas. Lo pasamos muy bien. Son tan lindos. O sea, que yo nunca en mi vida esperé que alguien me trajera regalos, comida. Y durante el año, no solo ayer, durante el año, esa persona que vino de Iquique, me trajo un chumbeque. China Suárez. Yo nunca esperé eso. China Suárez que llegó hace poco, pagó el piso y nos trajo una botella de whisky a cada uno. Mira. Mira qué buena onda. Y whisky del bueno, ¿eh? Ya, claro. ¿Diezas? Doce años. Pagando el piso. Y nos trajo un bello y nos trajo un regalo. Gracias, China Suárez. Te pasaste. Chichi. Chichichana. Bueno, amigo. Dígame. ¿Cómo lo hacen para sobrevivir marzo? Es el tema de hoy. ¿Cómo lo hacen para sobrevivir marzo? Porque convengamos en que es un mes difícil. Hace una semana. ¿Qué vamos a comercial? Es que es un mes difícil. No. Es un mes difícil. Sí, pero no. Pero es difícil para... ¿Para quién? Para mí es un mes igual que el resto. Vaya que es difícil para tu madre. Bueno, pero se puede reponer mi madre. No hay problema. Ya he caído dos veces en mi cuenta. Ya. Mira, para la mayoría de los chilenos es un mes difícil. Para la mayoría de los chilenos. Marzo estamos terminando esta semana. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Tú, por ejemplo, Feña. Ayer me llamó... Creo acordarles... DJI X Facts. Es que ayer me llamó por teléfono una niña de un banco. Me dice, ¿sabe qué? Lo estamos llamando porque queremos preguntarle cuándo se va a acercar a nuestra oficina a regularizar su crédito con aval del Estado. Del banco. Le dije, ¿cuántas cuotas son? Me dice, cuatro. Le digo, ¿sabe qué? Nunca. Mira. A la operadora. Y me dice, ah, pero entonces no tiene trabajo. No, sí tengo. Ah, ¿y cuándo pretende? No lo sé. No, creo que no lo voy a... ¿Qué prescriba? Creo que no lo voy a hacer. Ah, usted me dice que su intención es que no... No pagar. No tiene intención de pagar. Exactamente. ¿Y cuándo cree usted que podría...? Creo que no lo haré nunca. Le dije. Por teléfono. Y está ahí que se enojó y me dijo, ¿sabe qué? Eso significa que se va a ir a juicio, lo van a volver a llamar y que se yo. Y yo dije, ni un problema que me llame, no tengo problema. Voy a cambiar teléfono. Mira, no tiene ningún interés en pagar ese deuda. No. Espero que no sea lo mismo con mi celular. ¿Ah? Y con mi plata. Ya, por favor. Ya, en diez años más, Feña. Hola, amigo Feña. ¿Sabes qué? Quería saber, ¿cuándo te va a poner al día con mi celular? ¿No? Y te va a decir, oye... Un celular que te vendí. Te conté que cambié el teléfono. Te lo puedo vender de vuelta. No, me vas a decir, ¿sabes que no tengo ninguna intención de pagarte? O sea, me estás diciendo que no me vas a pagar un celular que te vendí hace cinco años. Exactamente, eso te estoy diciendo. Pero, hombre, te lo vendí de buena fe. Yo voy a dar, ¿sabes qué? Es un mensaje subliminal para ti. Nadie lo llama. Exactamente estoy pensando de lo mismo. Los bancos no llaman a los celulares, llaman a los teléfonos fijos y este cuándo no tiene teléfono fijo. Ok, entonces, ¿cómo pasa en marzo? Esa es la pregunta. Sí, ¿cómo pasa en marzo? Porque se vienen muchas deudas. Yo creo que la mejor forma de pasar en marzo es ser responsable antes de marzo y no endeudarse. Siendo mesura austero en el vivir. Teniendo unas vacaciones las que podamos pagar. Claro. O, sobre todo, no tener vacaciones e inventarse unas vacaciones en casa. ¿Pensabas eso cuando eras pobre? Sí, sí, porque si no me habría muerto de hambre. Yo nunca salí de vacaciones, amigo. ¿Cuándo eras pobre? ¿Cómo nunca salí de vacaciones? No, 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 nunca salí de vacaciones. ¿Cómo nunca te llevaron tus padres? Miles de historias a la playita es que ibas con tus primos, con esas primas. Amigos, siempre invitados, siempre me pagaban todo. Yo no, de verdad, nunca me endeudé para ir a vacaciones. Nunca me endeudé en cosa más, si no podía. No se puede ir en duda de uno para ir a vacaciones. Por eso, cuando me empezó a ver un poquito mejor, yo estaba ordenado, excepto con el crédito de la universidad, que era una verdadera pesadilla. Me quedan 27 cuotas. A mí me quedan 4, ¿ves? Y me hace a mí sentir mal. Oye, Lalo, y pregunta, no quiero meterme en tus finanzas. Ahora, yo no quiero decir que todo el mundo sea igual, pero... No, sí, está bien. Pero yo no me quiero meter en tus finanzas, pero... Y si ahora tienes la posibilidad de pagar al tiro, inmediatamente, ¿por qué no lo hace? ¿O no se puede? ¿De pagar al tiro qué? El crédito aval del Estado. Porque hay harta plata igual, pues, amigo. Y uno también tiene otros gastos. Y uno también invierte en otras cosas. ¿Pero cuánto pagan mensuales? Y es plata perdida, amigo. Es plata perdida. Porque como yo pagué, cuando yo estudiaba, yo pagaba inmediatamente. Más o menos estudié. Pagaba inmediatamente. Oye, ¿pero cuánto? 179.500 pesos. Ah, no, es mucho. ¿Cada cuota? Mensual. Sí. Es mucho, amigo. Sí, porque lo interesa, y más encima, el banco cerró, lo absorbió otro banco, y ahí me cagaron de nuevo. Es que no, es que ahí está el problema, porque tú puedes decir al otro banco, bueno, yo no tengo por qué pagarte a ti si yo no firmé contigo, yo firmé con el otro banco que quebró. Lo que pasa, amigo, es que... Mira, eso es la actitud de un caretabla como tú. No, y aparte que después no podías sacar cuenta corriente, weón, puta, te castigan con los créditos. ¿Para qué quieres cuenta corriente? Yo tengo una pequeña empresa, amigo. Tengo una microbio empresa que necesita de crédito, como toda empresa. Entonces, es difícil hacer esa hueá del detalle, no pago, como tú, que eres prácticamente una nacoreta viviendo en la ciudad. Eso es lo que eres. Nos vamos a una pausa. Después de esas hermosas palabras que has tenido con tu compañero de trabajo. Una nacoreta no es un insulto, es una condición de vida. Te dije. Sinónimo de ermitaño. Ya vamos, ya, ahora sí. ¿Qué pasó ahí? Ya vamos con las menciones. Saludamos a nuestros auspiciadores. Desde ahora PSU significa para de sufrir urgido. Porque en la Escuela de Comercio, tú decides tu futuro y no la PSU. Carreras técnicas y profesionales, opción a gratuidad, horario diurno, vespertino y online. Visita escueladecomercio.cl, admisión 2017. Ahí me sale como un gallito. Ay, si te quieres comunicar con nosotros, el 22-381-2050. Así es. Por favor, amigo. No, tú, amigo. No, tú, dale tú, dale tú. Vamos, vamos, vamos nomás. No es con el señor del kiosco, no es con el jardinero, el inspector y tampoco es con el señor de la verdulería. Solo con tus amigos lo pasas increíble y te juntas a tomar una scratch. Amigos con todo, amigos con todo el scratch. Con todo el scratch. Nuestra cuenta de Twitter, arroba 40 estilo oficial y el hashtag Oscar. Pongámonos serios. Hay dos días en el año donde está permitido no hacer la tarea, no estudiar ni ir a clases para cantar, bailar y pasarlo increíble en el Festival Lollapalooza. Yogu Yogu te lleva gratis. Solo debes estar atento a los diferentes concursos del fanpage de Yogu Yogu. Yogu Yogu, súper rico y punto. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más Pongámonos Serios a través de los... Pongámonos Serios. Seguimos en Pongámonos Serios. En este día viernes se viene el fin de semana. Hay panoramas. ¿El programa que apela a qué, Ed? Este programa que apela a la entretención. No porque uno no tenga dinero no se va a poder entretener. Hay diversas opciones y pongámonos Serios quiere acercar esas opciones a su agualidad caída en desgracia. Oye, pero los pobres inventaron las sombras chinas o no? A saberlo. ¿Qué dijiste? Porque es la única intención. Los chinos pobres no pueden inventar nada porque no comen. ¿Y qué tiene que ver eso? Y no desarrollan el ingenio. No hacen sinapsis, hombre. Bueno. No pueden esto porque lo único que están pensando es comida. Pobre inventó Mickey Mouse y mira cómo... Vaya cómo... No era pobre, era un nazi. Sí. Y quería acostarse con Mary Poppins. La creadora de Mary Poppins. Deja a Mary Poppins tranquila. Pero era más linda Betty Boop. Oye, pero ¿sabes? Nunca me gustó. Es que sabes que no me gustan las cabezonas. Ah, ahí está. No, pero Betty Boop era cabezona. Era cabezona. No, pero yo he conocido mujeres cabezonas. No me gustan. ¿Qué quieres que haga si no... No me gustan nada. ¿A nadie le puede gustar la persona cabezona? Sí. Ya. Ya, ya. Nada, si... Cache para dónde vas. No, no. Nah. No, te digo que hay gente que le gusta a la gente. Por ejemplo... Ya, mejor sabes que no voy a decir nada. Cuenta, cuenta, cuenta. Dilo, dilo, dilo. No, no, no. Dilo, dilo, dilo. Vuelve a ser el que fuiste alguna vez. Cállate. La gente evoluciona, amigo. Sí. Queremos a Leo Insolente. Ya me ha metido muchos problemas. Queremos a Leo Insolente. Me di cuenta que yo no era Insolente. Era Falto Respeto. Queremos a Leo Insolente, un paso de respeto. Hoy no. A Leo Insolente. Queremos a Leo Insolente. No, que... Ya, déjate. Es fácil, bueno, es fácil. Es fácil, mira. Déjate. No, que no quiero ser iriente. Ya, sí, sí. Tenía panorama. Deja que cuento lo de la cabezona. ¿Cómo se llama la espolola de Felipe Cameroa? Bárbara Rebolleo. No. La que se cae el caballo. Ah, la... ¿Sos sí leó loco? No, 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 una rubia. La Hanson. Fue una más cara. Ellos un poquitín, es que eso, ¿no? No la conozco en vivo. Pero lo digo con todo el respeto del mundo. Un poquito de... Claro, tenía... O de cuerpo pequeño, no sé. Por eso se cayó. Pero linda ella, simpática. ¿Por eso se cayó el caballo? Puede ser, porque es un punto de equilibrio. Claro, el punto de equilibrio es la cabeza. Claro, entonces... O sea, de hecho, el órgano más pesado del cuerpo es la cabeza. A excepción de que... No me estemos refiriendo a tu bulto. A tu bulto. Al tuyo. A esa nueva raza de... Que pasa como seis cabezas. De genital. Canservero. Canservero en la entrepierna de dos. Ya, déjate. Sí. Pero lo digo con todo el respeto del mundo, con la señorita Fernanda Hansen. Bueno. Creadora Hansen y Gretel. Pero es que no se nota en pantalla. Pero bueno. Podría ser una... Una serie con varios capítulos. Hansen y Gretel se caen del caballo. Hansen y Gretel. Claro. Claro. Pero ¿por qué recordar cosas que ya pasaron? No, fue una tragedia para ella. Sí. ¿Puedo salir de acá, por favor? Vamos, amigos, con Panoramas, entonces. Dios sigo tu estupidez. Panoramas. Vamos a mandar un gran saludo a Fernanda Hansen. Panoramas. Para toda la gente, cada vez son amigos, se conocen. No, pues, weón. Ah, una vez yo hice un chiste. En la forma roja. Precisamente de su cabeza. ¿De verdad? Sí, pero no salió al aire. El editor lo consideró... Inadecuado. No. ¿Cómo era el chiste? Inadecuado. No me acuerdo. No me acuerdo. No, no, te dejo como acuerdo. Tú lo que mejor tienes es la memoria. Ya, vamos con los panoramas. Ya, panoramas. Tenemos panoramas. Cabezón Fest. El primer... La primera feria para gente cabezona. Yoki. Ah, pero oye, mira. Todos tenemos alguna cualidad que resalta. Y sobre todo, si estamos en televisión. Mira, nuestro amigo China Suárez. Aparte de destruir familias, goza de unas orejas amplias. Pero que voy a cabezón. Ah, una verdadera antena parabólica. Como taconeras, como cabezonas. Claro. Taconeras, cabezones. En vez de cabezones. Ya, salta ahí, peña. Narigones. Narigones. Yoki, porque los lentes para los cabezones es distinto. Un cabezón tiene las orejas más atrás. Tiene que tener las patas más largas. Depende de qué cabeza estemos hablando. Porque si estamos hablando de la cabeza tipo xenomorfo como alien. Tengo una cabeza grande, pero una cabeza grande hacia atrás. Tipo falo. O de don Francisco. Tipo falo, dije. Ah, o la cabeza de don Francisco. No, tipo falo. ¿Qué te falo? ¿Qué será de falo? Guadonata. Vive fuera de chico. Pero amigo, por favor. ¿Qué dijo? Ah, me desmarco de esto. Pero feña, sal de ahí, hombre. Me refiero. Guadona por la guagua. Guaguita, ¿qué tuvo? Una vez, yo una vez fui a vértigo. La única vez que fui a vértigo me accidenté. Y me aburrí, me aburrí tanto. Y más encima tenían que estar callados, porque la máquina que tenían, supuestamente, era muy segura. Sí. ¿Cuándo te caíste? ¿Te fracturaste? Había como una especie de foso que se avería y yo me caí y me dijeronse la pata. Qué estúpido ese programa. Un programa muy estúpido. A mí yo me aburrí. Recordemos que otra vez se quebró una pierna. Lo que pasa es, ¿por qué es fome la primera parte? Porque tú tienes que escuchar la historia de drama, de vida, de todo lo bueno. Son como siete personas y cada uno cuenta su drama. Que yo que salí de las drogas, que yo era pobre, que yo era enfermito, etcétera. Y como yo no, a mí, que no, a este le faltaba solamente el mazo de cartas para estar así. Estaba, estaba con mis cartas. Y como, y mi historia fue muy, y yo tenía que contar mi historia, y como yo siempre he dicho, yo no, salí de la pobreza, era humilde, pero no salí de la pobreza, de la miseria, no salí de la enfermedad, no soy enfermito, no soy drogadicto, nada. Bueno, mi vida es súper plana. Me casé joven, entonces una hija, eso fue todo. Entonces tuve que mamarme la historia de todo, ese grupete. ¿Qué te tocó en ese... Tu mamá. Ah, sí. Ya, vamos y volvemos. Pero espérate, no fuimos a los panoramas, pero estamos... Ah, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, te dije. A la vuelta. Pongámonos, pongámonos serios. Y así se hace radio. Algo sin explicar. Ay, te amurraste. No. Ah, no. Ponete los audífonos, si volvimos al aire. Bata. Estamos al aire. Ah, lo siento, amigo. No, no, no me había dado por enterado. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron mi mamá? Fútbol. No me acuerdo. Ah, eso iba a contar, que cuando yo fui a Vértigo, lo que más recuerdo es que estaba Fallon. Bonita, Fallon. Amigo, increíble. Es que yo no sé cómo estará ahora, porque... En ese tiempo ya no estaba con... Estaba por el chico. Estaba poniendo con un futbolista. Pinilla. No. No, no. Pineda. Pineda. Y creo que había anunciado... ¿Por allá va? Creo que había anunciado su segundo hijo. O su primero. No, su primero. Ya, entonces, de repente yo me... Como que me giro. Yo estaba conversando con uno de los productores, me giro y me encuentro medio con este... Es una especie de dios vikingo. Eso es Fallon. Yo vikingo. Era como una mujer... Es como un elfo. Es como ese enorme. O sea, quizás fue esa impresión que a mí me dio. Bueno, que lo estaba con un vestido de noche, etcétera. Pero guapísima, sí. Increíble. Yo una vez... Ya yo quede pasmado. Yo una vez, en el tiempo de Gingo, yo me la pillé en el... Oscar se viene con un comentario. No, 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 no. Ahí se viene Oscar, se viene Oscar por los palos. El chiste de la violación. Me la pillé en un... Son malabas, no lo veo. En el único pasillo que tenía Chile Edición cuando estaban acá en Providencia. Y venía de chinitas. Y venía recién saliendo de... ¿Cómo de chinitas? Con zapatillas que se llaman chinitas. Ah, ya. ¿De esas que se quebran los dedos de los pies? No, no, no. ¿De las bailarinas? ¿Cómo de bailarinas? De chicle también. ¿Cómo de chicle? Y venía ya sin maquillaje, pero se veía guapa igual. Y de bus. Y de bus. Mira, esas mujeres que aún así se ven bien. Sí. Porque a veces... Por lo menos a mí el buzo no me favorece. Ni los jeans, ni nada. Y un poncho, amigo. Ni un poncho. No. Pero... Bueno, eso quería contar mi experiencia con Falon Larra y Bel. Muy bonito. De cabeza pequeña. No así Fernanda Hansa. La verdad, sí. Pero a mí, para mí, lejos, lejos, la más guapa de todas... ¿Quién? ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. Nadie, 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 nadie. Nadie. Bien, seguimos en Pongámonos Serios. En el bloque anterior dejamos ahí... Dejamos votando, dejamos picando los panoramas. Panoramas importantes para que usted, que no tiene dinero, tenga algo que hacer. De ahí. Segundo viernes. Segundo viernes de marzo, ¿no? No. Primero. No por el segundo. Segundo. Segundo, si el viernes pasado ya era marzo. Era uno de marzo. Ah, verdad que empezó a mitad de semana la marzo, ya. Segundo viernes de marzo y probablemente no tienes dinero, así que por lo mismo te damos los mejores panoramas de día viernes. Música de panoramas, ahora ya. Pam, pam, para... No, esa música no. ¿Qué pasa? Esa no es la música de panoramas. ¿Cuál que? ¿Otra? Música de panoramas. ¿Cuál que otra? ¿Cuál que otra? Música de panoramas. Bueno, ya dale por mí. ¿Pero qué pasa con... ¿Qué pasa, DJ? Es que es un DJ nuevo. ¿Ah? ¿Está haciendo la práctica? No me digas que... Es mi primo. Es mi primo, José Salinas. ¿Puedes mover tú las perillas? Oye, no me digas que... No lo dejes a él. Le están dando oportunidades a la gente que no sabe. Y a ti también. Déjalo. Por favor. Me dijeron que tenía que practicar. Seguimos con la... Vaya, ahora sí va. Estamos anunciando la efemeria hace 15 minutos. Panoramas, amigo. Panoramas. Perdón, panoramas. Ahí está. ¡Ey! Música de panoramas. Pongámonos serios. Muchas gracias, DJ. Alzador de vidrios, manual. En Lo Arnechea, a las 23 horas, en la avenida John MacArthur, 300. Hoy es la séptima fecha de la carrera del campeonato de carros fúnebres. ¿Campeonato de carros fúnebres? Mira, qué lindo. En la cita, más de 60 funerarias de Santiago harán rugir sus motores. En la categoría atadut lleno, promete una reñida justa entre los líderes del campeonato funerario Arauco y Féretros Matamala. Oye, qué bonito. La posta de cadáver, en tanto, fue suspendida por reclamos de los vecinos. ¿Pero te puedes imaginar lo que es un campeonato de carros fúnebres? ¿De carrozas fúnebres? Oye, yo tenía... Bueno, me parece notable la iniciativa. Bonita. Gratis. Que son bonitos los carros fúnebres. Gratis. Y gratis. Y gratis, 23 horas. ¿Es con muertos dentro o no? Así es, la categoría atadut lleno, que es precisamente con un cadáver, claro. Oye, Edo, hazme un favor, aleja tu café, porque estás aleteando demasiado. A mí me gustaría ir. Es más, voy a ir. Vamos a darnos una vuelta. Vamos. Fiesta entretenida. Son bonitas las carros fúnebres. Por ejemplo, si yo muriera, me gustaría que mi cuerpo se haya utilizado para la categoría atadut lleno de la gran competencia de carrozas fúnebres. ¿Cómo se llama cuando está este desfile del muerto? Que siempre se me olvida. El desfile del muerto. Death Parade. Death Parade. Death Parade. El... Yo sé cómo se llama. Féretro, ¿no? No. El... Carrosa. No. Es cuando... Camión, zapallo, polero. Procesión. Camión, zapallo, polero. No, no es podio. No es procesión. No es atril. Eh... Ah, cómo se llama. Qué bueno que te moriste. Triángulo. ¿Cómo se llama por la cresta? Zapatillas con chicle. ¿Cómo se llama cuando uno va? Se llama... ¡Cortejo! Eso es por la cresta. El cortejo. Cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre. ¿Pero por qué es cortejo? El cortejar es otra cosa. Claro, el cortejo fúnebre me suena como a una práctica necrofísica. Se están coqueteando al muerto. Claro. Cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre es eso. Qué buena es la iniciativa militaria porque los autos son lindos. Las carrozas fúnebres son bonitos autos porque la mayoría son autos de último modelo con vidrios templados para la temperatura del muerto. El muerto, claro. Mira acá dice que el cortejo es un grupo de personas que acompaña a un lugar, a otra más importante, especialmente en una ceremonia o en un acto solemne. El cortejo. El cortejo. Cortejo fúnebre. Bueno, a mí lo que pasa es que a mí siempre me toca esto del cortejo fúnebre cuando voy manejando y me entorpeza el tráfico. Entonces yo empiezo a putear y digo, pero ¿por qué esto todavía se permite? Bueno, en un mundo civilizado, con un parque automotriz pero completamente rebalzado, ¿por qué crestas se siguen permitiendo hacer cortejos fúnebres? Porque no puedo acordar de la palabra cortejo. Entonces mi putea queda ahí. Claro. Pero ¿por qué permiten esto? ¡Ah! Y ahí como que el enojo se va hacia mí por no poder recordar una palabra. Lo que yo no tengo claro es si uno puede interrumpir el cortejo en un rojo, en una esquina. Eso me parece... Porque hay gente que exista esa práctica en la urbe. Te creo en la ruralidad, te creo en zonas de baja población. Oye, pero en las zonas rurales lo llevan al hombro, que es más lindo aún. Por lo menos ahí hay un poco de esfuerzo. Claro. Hay cariño. Hay un muerto que no es de uno en el hombro. No, pero siempre los familiares más cercanos llevan el féretro. Mira. Pero acá, acá incluso hay gente que va... Cuando se te muere alguien a te va a ir a un desnivel. El... El ataúd. ¿Por qué? Como si tú lo llevas al hombro. Ah. No, normalmente yo voy en la cabecera. Pero es como guiando el camino. Guiando el camino. Pero hay gente, hay gente que llega y cruza el auto para que deje pasar todo el cortejo. Eso es legal. Espérate. Y si te toca la mala suerte, que era muy querido ese... Pasan como cincuenta vehículos más tres micros. Sí. Sí. Pero eso es legal. Y si el güedón hacía algún deporte, pasa la federación de karateka. Los de ping pong, los de rugby, los de futbolito. Ahora pasa el colegio donde hizo clase. Ah, está mal. Es como un kilómetro de... Los alumnos, nuestra micro, puta la... Ahora los halcones de la facha. Basta. Basta de cortejos fúnebres, por favor. Basta de cortejos fúnebres, por favor. Me pregunta en metro. ¿Por qué no lo llevan en el metro? Estamos en una sobrepoblación, no solo nacional, sino a nivel mundial. Y tenemos que estar entorpeciendo la vida común y silvestre con un cortejo. Oye, yo hago un llamado. Porque últimamente están haciendo estaciones de metro cerca de los cementerios. ¿Por qué no se lo llevan en metro? Debería haber un vagón fúnebre. Sí, po. Oye, sería... Mira, en otros países hay vagones para mujeres, para hombres. ¿Y por qué no hace uno para...? ¿Cómo andaría Chile ahí con su vagón de muertos? Oh. Porque la gente que se suicida podría llevarse... Inmediatamente. Metrodet. 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 Creo que es una gran solución. ¿Es legal parar el tránsito con un muerto? Eso... En las leyes del tránsito, me pregunto. ¿Qué dices tú, bombero? Por ejemplo, los bomberos pueden pasar. Porque, claro, van a salvar vidas. ¿Ah? Con precaución. Mira, yo he visto bomberos pasar así a la que te criaste, creyéndose superhéroes. No, yo creo que... Claro, todo porque van en el carro, echan el carro encima... Pasado rollo los bomberos. Pasado rollo, sí. Pero legalmente se puede, porque si es que no debería haber un horario para los funerales, que tiene que ser en la noche, después de las 10 de la noche... Sí, ahí puede llegar al muerto... ¿Qué pasa, por ejemplo, si un camión, amigo bombero China Suárez, está con nosotros China Suárez, productor del Pongámonos Serios, destruye familias y además bombero? ¿Qué pasa? Gracias por la presentación. En el caso hipotético, que ojalá, ojalá, de verdad, que no ocurra jamás, pero si va de estos carros de rescate... Hay unos carros que son amarillos, creo que son de rescate de accidente de tránsito. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, si al pasarse un rojo, choca con un auto. ¿Ya? ¿Qué tiene que quedarse a rescatar? ¿Al auto que chocó? ¿O tiene que seguir camino? ¿O prosigue? ¿Quién tenía la culpa? No, 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 no. Sí, lamentablemente cuando hay un accidente tenéis que quedar ahí. El carro para automáticamente y tenéis que solucionarlo. O sea, se podría decir que estamos ante una institución que deja las cosas a medias. Va algo. ¿Qué tiene prioridades? Va algo después. Si lamentablemente ocurre... No, pues no respeta prioridades. ...se despacha otra unidad al rescate inicial. Y si a esa unidad le va a hacer lo mismo. O sea... Imagínate, mira, Dios no quiera, Dios no quiera. Claro, pero... Se está quemando una casa y de repente te encuentras con un choque. ¿Qué? ¿Se quema la casa o no más? Es que eso es distinto. Porque si el carro va camino a un incendio y se encuentra con un choque, despacha el choque, pero sigue camino al incendio. Pero ¿y cómo sabe si el choque efectivamente fue brutal? La persona necesita ayuda inmediata. Sí. Lo que pasa es que a los incendios salen tres carros. Entonces, posteriormente puede el segundo carro quedarse trabajando en el rescate, pero al tiro tiene que llegar un carro a parar la propagación del incendio. Ah, mira. Pero eso empezaron tres carros. ¿Tiene un lugar pobre que tenga un carro? ¿Pero es normativa? Sí. Cuando he llamado estructural, generalmente salen dos carros bombas y un porta escala. El porta escala es el carro que va a hacer la búsqueda y rescate de las personas que pueden estar atrapadas dentro de eso. Pues está que lindo. ¿Sabes qué? Yo todas estas preguntas te las hacía, por supuesto, como para generar la respuesta, claro. No es porque yo quiera que vaya a chocar un carro bombero contra un auto. Dios no lo quiera. Claro. Pero así tú, sí. No, como voy a querer. Imagínate, y sin mi auto, mi familia, no. Al fondo de tu corazón, sí. Es una pregunta retórica. Se denomina pregunta retórica. Eso es todo. Pero ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una sección. Aprendamos de bomberos. Con China Suárez destruye familias. Salva familias, pero destruye otras. Excelente. ¿Qué te parece? Aprendamos cómo funciona bomberos. De verdad. Porque bomberos tienen varios procedimientos. Y nosotros no sabemos mucho del mundo de bomberos y podríamos saber infinidades. ¿Cómo se llama el grupo ese que investiga todo? New Kingston The Block. No, no, no. Five. ¿Cómo se llama? Natalino. Los noyeros. Los noyeros. Natalino. El DET. Departamento de Investigación de Incendios. No, pero mira. El DET sabe. Y ¿sabes qué? Sí, tú sabes que Cristina Suárez es una persona que ha viajado por el mundo rescatando gente. No solo el rescate de Criollo. Rancagua no es otro país. No, no, no. Estuvo en Perú. Estuvo. ¿Dónde más estuviste? Porque él pertenece en rescate de terremotos. Eso es él. ¿Por qué no contáis? Si te estamos preguntando, te va a ser interesante en varias partes. Mira, ahora vamos en la cintura. O te estás escuchando a la niña aquella. Ah, ¿cómo se llama? Hay un grupo que el grupo Usar, que tienen los distintos cuerpos de bomberos. Metal Punk. ¿Qué? Por ustedes, Usar. Vamos a apagar el estudio. ¡Fuego, fuego, ya ven a los bomberos! ¡Fuego, fuego, ya ven a los bomberos! Ya, José, nos vamos a una pausa comercial. Espérate, espérate, te quería preguntar lo último, lo último. Lo último. ¿Todos los cuarteles tienen ese tubo? Por ahí bajan los que bajan los bomberos. ¿Hay algún bombero que se haya excitado y se haya quedado ahí? ¿Qué haya querido hacer el tripe? Las crónicas, imagínate, crónicas ocultas de bomberos de Chile. ¿Hay algún bombero? Hay bomberos que se han equivocado con la sombra del tubo. Que en la noche no se agarran porque hay una luz. ¡Qué bonito, buenísimo! Caen y claramente no. ¿Sabe qué? Esta sección va a brillar. Vamos a partir el día lunes. Conozcamos a bomberos. Conozcamos a bomberos con China Suárez. Ya. Oye, José, nos vamos a tirar de la base 1 para irnos a unos comerciales. Aquí en el... Pongámonos serios. Excelente. Muchachos, la UBO te invita a conocer las carreras profesionales y vespertinas. Que tienen la misma malla, los mismos profesores y la misma infraestructura del estudiante diurno. Vespertinos UBO. Conócenos en ubo.cl. Slash admisión. Universidad Leonardo Higgins. Universidad Acreditada. Excelente. Sí. Oye, ¿existirá alguna escuela que se adopte a los planes, recursos y a los horarios? Sí, por ahí. Pero sí, por ahí. Y ponen las preguntas que ya sabe. Por favor, respondas a sí mismo. La Escuela de Comercio de Santiago. Por supuesto que sí. Carreras técnicas y profesionales. Opción a gratuidad. Clases de unas vespertinas. Y online. Infórmate en escueladecomercio.cl Y muchachos, partieron los clases, los tacos y la PSU. Inscríbete ahora y obtengaste un 40% de beca más matrícula gratis. Ingresa a preupdb.cl antes del 18 de marzo. Y te puedes ganar una beca 100% preuniversitario. Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Pausa y volvemos. Humor negro. Humor blanco. Y humor color colado de guagua. Ya. Pongámonos serio mejor. Solo por los 40. 101.7. Seguimos en Pongámonos Serios a través de los 40 días viernes 10 de marzo. Oye, un programa ya más maduro. Recordemos que ya tenemos dos años al aire. Somos un programa de dos años. Recién cumpliditos. Qué lindo. Ya nadie nos puede decir somos unos principiantes. Exacto. Ni siquiera Pato Torres. ¿Sabes qué? Ni siquiera Pato Torres. Yo pensaba que mi participación iba a durar un par de meses. Yo también. Yo pensé que tu vida iba a durar un par de meses. No, el médico. Recordemos el médico que te dio un par de años. Sí. Tú, sentándole el respeto a la medicina. Quieberándole la mano al destino. Te sobrepusiste. Insolente. Sí. Insolente con la vida, bueno. Pero bueno. Va a durar más que... Oye, no, terminé a toda la... Vamos con un panorama, amigo. Ya, pues dale. Bueno, ahí ya habíamos... Ya anunciamos el tema del campeonato de carros a fúnebres. Muy bien. Una gran iniciativa. Le damos un gran saludo a la municipalidad de Loan Néstor. ¿Es común, Loan Néstor? Sí. Pero va a dejar de ser común. Está en la lista de... 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 Está bien. En Maipú, mañana sábado, es el ya tradicional... La ya tradicional feria de los dadores universales en el Parque Jeremías Anquilen. Ahí están para todos los gustos. Dadores de sangre, dadores de semen, de sudor e incluso dadores de orina para la felicidad de los seguidores de la orinoterapia. La entrada es gratuita. Dadores de escupo también. Excelente. Esto es lo que hace falta. Es la primera vez que se hace en Chile una cosa así. Un... Un festival, una feria... Ya. De dadores universales. Toda la gente que le gusta donar, que le gusta dar. Dadores de pestañas, dadores de lagañas. Espinillas y puntos negros. De cerumen para bicicletas. Dadores de cerumen. Claro que todo, que ahora la gente que nos está escuchando puede sonar un poco grotesco, pero, bueno, efectivamente existe esto. Por supuesto. Dadores de semen. Por supuesto que sí. Hay bancos de semen. Hay dadores de sangre. Hay bancos de sangre. Dadores de pus. Solo es una medida que es una tendencia nueva que busca reciclar la mayor cantidad de material orgánico posible. Y tener material orgánico disponible para que lo necesite. Y reemplazar, porque uno hace, por ejemplo, en el colegio una pintura y después de la pintura le pone cola fría. Ahora ya no. Ahora se pone semen. Claro. En el pincel para que quede brillante y piezo. Sí. Antiguamente se hacía así. Se hacía así en algunas pinturas. Las primeras pinturas cristianas, por ejemplo, eran básicamente hechas con algunos procesos químicos y material orgánico. O sea, claro. Eran sacados de las flores. Por ejemplo, se busca la lagaña y cuando la lagaña ya está más seca y como cuando cuando te la sacas y duele, te duele el ojo, esas se juntan y después se hacen una, se hacen collares. Claro. Y con las uñas también. La lagaña, conocida también en algunos países como legaña, claro, pasa por un proceso químico de endurecimiento. Claro. Con cuarzo. No me agarre bien, no me siento nada. No, perdón. Mira, con cuarzo no es nueva técnica. Es más, creo que esta práctica de escribir el nombre en un arroz ya está quedando obsoleta. Se viene el escribir el nombre en la lagaña. Exactamente. Y está. Que vaya que es más difícil porque tiene relieve. Además, es tanta la conciencia que se está tomando que, por ejemplo, los restaurantes ahora compran la pus que la gente done, los dobles de pus, y eso lo usan para sus platos en las vitrinas. He visto que los restaurantes tienen platos en las vitrinas, como por ejemplo, Lomo lo pone, le ponen mayo, ahora ya no le van a poner más mayo, le ponen pus. Exactamente. Claro, para no perder el uso de esa mayo. Mira, mira los avances y eso es gracias a la gente que investiga y gracias a la gente también, mira, se lo vamos a dar a la gente que se está comiendo el completo en este minuto. No, el completo de ellos tiene mayonesa de verdad, no es pus. La pus. Mira, nosotros estamos intentando conversar con altura de mira, porque son cosas que pasan, son cosas que están ocurriendo en Chile, es principalmente, es la primera feria que se hace. Tendencia. De este tipo, y es una feria que va a aportar al estudio, digamos, del material orgánico que se puede donar. Así es. Además, nosotros somos, perdón, somos un programa de dos años ya de madurez, por lo tanto no nos vamos a estar prestando para dar tanto, dando información. Mira, para estar hablando estupideces. Si el tema es un poco escatológico, quizás son palabras que no están acostumbrados a escuchar en nuestro horario, se hace con un fin, que es el fin de informar. Claro. Y lo bonito es llegar y donar, ponte tú, puntos negros, espinillas, porque hay gente que en su vida de joven nunca tuvo espinillas y quiere tener esa sensación. Buen punto, Oscar. Hay gente que quiere parecer más joven y curiosamente la espinilla te ayuda. Te ayuda, te ayuda a verte más joven como que estaba en un proceso de desarrollo. Eso pasó con los pelos. Hay gente que tiene alopecia y que la empiña en todo el cuerpo. Y la gente, y le piden los, por ejemplo, los vellos que la gente se va sacando. De la axila. No, de todas partes, los vellos públicos incluso, y se los pegan en las piernas porque nunca tuvieron pelos. Claro, por ejemplo, yo me diría que las imprentas, las imprentas con el fin de gastar menos tinta y con eso ayudar un poco al medio ambiente, están usando para puntos seguidos, puntos suspensivos, puntos aparte, puntos negros. Por lo tanto, se necesitan, se necesitan donadores de puntos negros. Y sabes que lo encuentro, realmente lo encuentro inteligente de parte de las imprentas, esto de gastemos menos tinta, de manera que nuestros costos se rehusen, optimizamos los procesos y además ayudamos a que, no sé, el calentamiento global no siga. En las cadenas de música también están ocupando, viste que ocupan muchas negras. Claro, claro. Los diseñadores nuevos para el próximo festival de viña están recolectando las uñas que la gente se come y tira en la calle, es a la recolecta para hacer el vestido nuevo de Carola de Moraz, va a ser de uñas. Hoy dice que, hablando... Y el piñén también reciben, ¿no? Aterrizar. ¡Puta que eres asqueroso, weón! ¡Puta que eres asqueroso, Oscar! ¡Oscar, weón! ¡Vaya a decir eso, weón! ¿Para qué puede servir el piñén, weón? No hay caso contigo. Perdón, yo solamente una pregunta. Tienes que salirte. Soy chancho, hay gente comiendo. ¡Veón, chancho, por la cresta! ¡Pongámonos! ¡Pongámonos serios! Seguimos aquí en Pongámonos Serios en este día viernes... ¿Qué fecha es hoy? 10. 10 de marzo. Ah, verdad. Oye, hoy día tengo tocando en el subterráneo para que vayan en Orrego, Luco. ¿A qué hora, amigo? A partir de las 11 y media está abierto... No, me echaron del otro. Está abierto el club subterráneo. Excelente sonido, excelente música. Va a estar bueno el mambo hoy día. Así que junto a DJ Live vamos a hacer un hueveo de antología. ¿Hasta qué hora vas a tocar, amigo? Hasta las 4 y media, un cuarto para las 5 de la mañana, non-stop. ¿Cuánto dura tu set? Es que este del subterráneo lo hacemos largo. Dura como 4 horas. Ah, bueno. ¿De 4 horas ahí tocando? Ahí, dando la gente. ¿Tú eres de los DJ que hablan? No. No se hablan, no se animan a... ¿Dónde están los del cono? Sí. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? No, no, no. ¿Dónde está el hombre, los solteros? No, amigo. ¿Ah? ¿Arriba de la mano? ¿A qué le gusta la marihuana? ¿Quién quedó soltero hoy día? Qué bueno, güey. Qué bueno, yo creo que deberían erradicar a los animadores. Yo también creo. Esto es una lacra. Preguntan siempre lo mismo. Y la gente responde lo mismo. Al final de cuentas, es un círculo condicionado a responder a ese tipo de preguntas. ¿Por qué está condicionado? ¿Cómo no se levanta alguien? ¿Por qué uno está acostumbrado a que lo interroguen en la vida? ¿Pregunta otra cosa? ¿Desayunaste? Sí. ¿Dónde está la soltera? Aquí. ¿Por qué no llega un animador y dice, ¿cuál es el número pi? Ah, por ejemplo. Denme la clave de su red bank. Claro. Sí, güey. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón? Eso es un animador cultural. Claro, güey. No, güey. ¡Ah, esa es la soltera! Tan fácil saber dónde está la soltera. ¿Cómo se hace el color amarillo? Eso está. Claro. Mezclando el calypso con el marrón. Muy bien. Y el celeste. El amarillo pato. Se lleva un trago. Claro. Cosas así, tienen que preguntar ahora. Bueno, el día viene de panorama. ¿Tenemos más panorama, amigo Ego? Tenemos más panoramas. Esto sí, para esto ya se necesita un poco más de enero. Ya, a ver. Lo dije muy mal. El dinero. Eso me suena como borracho. Sí, dinero. Sí. En Las Condes se desarrollará la octava cumbre facha. Hay que dar todo tipo de panoramas, amigos. Todos tienen que tener su espacio. Sí. En La Simpática Velada habrán diversas actividades, tales como el rodeo de inmigrantes, pesca de rastro milagrosa. Pesca de rastro milagrosa, no tal. Y la carrera de Asasoras del Hogar, que promete. Que promete mucho. En la música estará Alberto Plaza y Los Guasos del Algarroal. No es gratis, pero, queridos amigos, póngamonos serios en un esfuerzo. Nos hemos conseguido cuatro entradas dobles para quienes puedan acreditar patrimonio por sobre las cuarenta mil uef. Así es. La única salvedad de las entradas que tenemos es que tiene que hacerse militante de la UDI. Así es. Rían el formulario. Tenemos todo el formulario acá. Todo el formulario disponible. Para los que quieran entrar. Son como dieciséis ojos más o menos, ¿no? Sí. Es más, y por una iniciativa de Felipe Casi, llega disfrazado de mujer, tiene un veinte por ciento de descuento. Sí se puede sacar una foto con la señora del lado. Oye, qué bueno, me gustó esto del rodeo de inmigrantes. A mí me parece una falta de respeto, pero bueno, está bien, es la cumbre facha que se puede esperar. Cinco puntos buenos. ¿Y lo de nanas también tienen que ir uniforme? No, 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 no es nanas, es carrera de asesoras de lugar. Perdón. Carreras, oh, qué bonito son esos, porque van siempre con la bolsa al mandado, que es un poco más. Pero la asesora del hogar tiene que correr así, puede ir, por ejemplo, con su vestimenta, con sus calzas, con sus zapatillas, con todas sus cosas, pump, y para correr matado. O tiene que correr delantal con el cabro chico en brazos. Hay categorías, parece, ¿eh? Porque hay categorías. Claro. Hay categorías. Ponte tú el desayuno, la categoría del desayuno. La regra de asesora del hogar, que es con su respectiva bandeja. Exacto. Y con agua viviendo. Y la carreo de los cabros chicos. Claro, también, con los siete cabros chicos al hombro, ¿eh? Siete cabros chicos al hombro y enseñando la lidera a uno. Así, ¿no? Y paseando al perro también. No valoran, tú bueno, no valoran a la nana. Le crían a los hijos, bueno, los cuidan. Un circuito debe recoger caca de perro. Chú, chú, chú. Porque como el circuito... ¿Para dónde vas, Feña Salinas? ¿Para dónde vas? Para que sea más integral y que sirva para el desempeño de las labores esta competencia. Disfruto tanto de esto, pueden hundirse en un parqueño. ¿Pero de perro de raza o perro...? El mojoncillo del perro ahí en la calle. Uno, a la bolsa, corriendo. Dos, a la bolsa, corriendo. Tres, después al otro lado, el juguete del niño. Sí, pero eso igual, es cansado. Sí, también está la categoría feria. ¿De vuelta a la feria? De vuelta a la feria, güey. Viene con las bolsas, con los zapallos, pepinos, tomates, lechugas, todo igual. En bolsita. Pero ojo, porque... En bolsita biodegradable. Hay carreras con bolsas y carreras con carrito con ruedas. Muy bien. Oye, hay harta categoría de zapallos. O sea, es que nosotros lo tiramos esto como crítica solapada, pero está puesto que si algún güey no organiza una güey así, ¿no? Sale. Llegan. Llegan participantes, pueden escribir... Hay carreras de meseros, o mozos, o como le quieras llamar. Sí. Garzones. Sí. Garzones. En la Alameda se hizo una... No, y se hace todos los años. ¿Y era con bandeja? Es con bandeja una botella de vino abierta y dos copas. Y el que llega intacto y sirve las dos copas de vino, gana. Mira, podía... Y hay mujeres y hombres. Hay dos categorías. Yo una vez, cuando trabajaba de garzón, uno de mis puntos de... Yo era muy buen garzón. Uno de los mejores garzones de... Tu mano, está puesto. Tu mano. Uno de los mejores garzones de Cidora Coynechera. Pero, he tenido un grave problema. Abrir los vinos. Me costaba mucho abrir los vinos. Oye. Cada vez que me pillan un vino, yo hacía todo eso de mostrar el vino. Claro. De mostrar la etiqueta, de hablarle un poco del vino. Después, en el momento de descorchar el vino, siempre la cagaba, se miraba el corcho para adentro. Era un desastre. Tuve que pagar varias botellas, de verdad. Una vez, su codazo al cliente... Podría haber dicho no hay. Podría haberle dicho no hay. Pues están a la vista, güey. Están a servir los vinos. Oye, y su codazo... ¿Sabes que no hay? Pero si lo estoy viendo, ahí tienen una caba llena. Mentira. Bueno, es un holograma. Publicidad. No, que sabe que eso no son vinos para gente como usted. ¿Sabes que es una tele gigante? Oye, qué buena. Después ganaba el partido. Pero una vez tuve que abrir la botella, se me fue el corcho para adentro. ¿Ya? Y sabes que el cliente perfectamente pudo haber dicho, da lo mismo, porque no era un hueón, digamos, no era un tipo que tú lo mires y digo, oh, este tipo de... Alcurn. Ah, delcurn. Era un hueón nomás. Un hueón. Ya. Entonces, aquí perfectamente podría haber dicho, me tomo el vino igual, hueón, si el corcho no cambia tanto el sabor del vino. No. No. Como se te ocurre. Seamos sinceros. ¿Cambia o no? Cambia. Sí, pues. Ya, entonces no... Y más aún si se te rompe, claro, quedan pedacitos de corcho. Ya, pero el hueón se veía un hueón de plaza, un hueón respetado, se veía un hueón del curni. Te podría haber dicho, ¿sabes qué, amigo? Bueno, ¿era o no era del curni? Ahora digo que sí. Estaba viendo, amigo Edo... Entonces él podría haberme dicho, ¿sabes qué? Déjalo acá, o mira, yo lo pago igual. O traigo un colador. Exacto, ¿sabes qué? Esta, llévatela tú, si quieres, con tus compañeros, tómenla, y yo compro otra para mí. Qué daño, qué daño le iba a hacer. Pero traemos un hueón útil que pueda abrirla. Exactamente. Mira, yo hubiera aguantado cualquier insulto, con tal de no tener que pagar la botella. ¿Y era muy cara la botella? No, no era tan cara, bueno, creía que era como 12 lucas. Sí. Bueno, un pauta. 12 lucas acá, para ti. 12 lucas, ¿vale? Oye, volvamos con la cumbre de facha, estaba viendo... Así que donde quiera que estés... ¿Cómo se llama? Roteque. No sé cómo se llama, pero era un tipo... De apellido Lavín. No me acuerdo el nombre. No, no, no. Pero era... Era amigo de los dueños, me recuerdo. Ah, ahí está. Y afluentemente. Así que, como no sé cómo se llama, cualquier amigo de la familia Musiette, espero que lo esté pasando mal. Espero que no sean accionistas, no, están en el directorio de esta radio. No, estáis locos. No, yo no puedo estar trabajando por los mismos buenos otra vez. No, te lo juro que me fui de ahí por algo. No, no creo. Sí, pues. No. A ver, vamos a averiguar. Son los dueños de Rubi Teuste. Y los dueños también están viendo una aerolínea que se llama Paller Lines, que quebró. Cagó. Dicaron de abierta plata a mi amigo Tomás. Se hundió. Ah, ¿verdad? Pues todavía no le pagan. No. ¿Y no le van a pagar? ¿Ah? Y no creo que le van a pagar. Probablemente no. Bueno, era una minobúsia también. Oye, estaba viendo... ¿Qué llegamos a hablar de...? No sé. Estoy difamando una familia completa. No, no, pero es verdad. Estaba viendo el Facebook de la Cumbre Facha y no es la primera que se hace solamente acá en Chile. En Estados Unidos también se hizo. ¿También? Es una tendencia ahora. Mira. Sí, de hecho estaba viendo las competencias y te dejé el Facebook abierto. Velo. Eso es una carrera donde van las... ¿Las nanas? No, las asesoras del hogar corriendo y en la mitad del camino hay una persona, un hombre de terno que les pega. Que es como... Y después siguen corriendo. Papá, papá. Lo vi ahí, amigo, velo. General, oye... Fernando Salinas, Ruth, 14 millones, 982, 124, guión K de caca. Oye, el circo seguirá en general, ¿verdad? Yo lo comparto en absoluto. No, yo me desmarco. Húndete solo. Me desmarco totalmente de ti, Feña Salinas. En este momento está Keith Winstead y Leonardo DiCaprio en la cabeza de Feña Salinas. Vámonos con la canción. Intentando sobrevivir. Para pasar este momento. ¿Sabes qué? Trabaja solo. Quédate solo, yo me voy. Ya, vamos a la canción. ¡Vámonos serios! Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Después de esa salida de Madres. Porque fue una salida de Madres. ¿Pero a qué iba eso? ¿Era una alusión a una película o algo? ¿Y tenía algún puerto aquello? Es un video que vi. Un video que vi. Bueno, en los Estados Unidos se ve cualquier cosa de eso también. No lo juzguemos. Están locos ahí. Sí. Están muy locos. Están muy locos. ¿Más panorama tenemos, amigo? Tenemos, no. Eso sería todo para el fin de semana. ¿Y usted se presenta a dónde? Yo me presento el 31 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes. 31 de marzo y 1 de abril. Estoy muy contento porque la centra así. Ya se agotaron. Sorry, ahí el flat. ¿Qué pasa con el flat ahí? Con su aire. Que todos los días te flatees en la radio. ¿Qué onda? ¿Qué estás comiendo últimamente que te estás flatiendo? Estás tragando mucho aire, amigo. Bueno, pero es algo natural del ser humano. Sí, pero no hacer los micrófonos, hombre. Sí, pero se escuchó. Nada. Si yo no lo digo nada. Me llegaste a reventar los tímpanos. Ya, yo actúo el 31 de marzo y 1 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes. Mi casa. Ya es como mi casa el Teatro Nescafé de las Artes. Sí, sí. Y de verdad que es una de las fechas del año que yo espero. Me encanta actuar en ese teatro. Lo paso bien. Las entradas están ya. Yo creo que el lunes voy a estar anunciando entradas agotadas. ¿Va a regalar? ¿Alcanzas a regalar o no? Regala, pues. Regala. ¿Qué es lo que uno va a preguntar esto fuera del aire? Me tenés que comprometer al aire, weón. Malintencionado. Porque así es la idea. No queda. Mira, que nos regale ninguno al público. Ya. Es rata, miserable. Todo para él. Todo para él. Una doble el lunes. Una, mira. Ay, gracias, weón. Pero amigos se... Oh, sana. Oh, sana. De verdad que no nos queda, se vende. Soy rata, weón. Pero si tenés para tus amigos motoqueros, ¿eh? Para los magos. A esos ratas de magos que tenés, ¿ah? Que van a puro pechar a tu casa. Oye, sí, weón. Sé que ya estoy chato a regalarle la entrada a mis amigos magos. A ese que anda de eterno todo el día, hasta jardinera de eterno, también lo lleva ahí. Bueno, quizás ellos no tendrán la oportunidad de conocerlo. Quizás tus amigos magos no tendrán la oportunidad. No, andaba contigo. Ah, Gonzalo Celis. Sí, que ya, bueno. ¿El concejal de día? No. No, 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 otro. Otro que anda todo el día de eterno. Yo estoy de acuerdo con que le regale a los magos entrada, porque quizás no tendrán otra posibilidad de ver magia en un teatro lleno, sí, pero acá en Santiago. Pero que no es un show de magia. Es magia y humor. A la vena. Es un show de estándar, que tiene mi sello en algunos pasajes. Hoy va a estar solamente dos días. Abrimos dos funciones que se van a agotar. Espero el lunes ir a entrar a agotar, y ahí veremos. Nadie. Yo creo que es muy raro en ti que haga dos funciones, ¿no? Es muy raro en ti. Ok. ¿A qué vamos ahora, hijo? Es muy raro en ti. Nos vamos a una pausa comercial. Eso es raro en ti. Te pido, por favor, que no vuelvas a arruinar mis estrategias de venta al aire. Un besito. Bueno, si ya has ganado tanto, güey. Por algo, no sé, las funciones primero, después van las otras. ¿Pero regala a la gente? Ah, regala a mí. ¿Estamos al aire? ¿Aló? Hola. Vamos, a saludos a nuestros auspiciadores. ¿Fuera o no? Estamos al aire, hombre, todavía no. Pucha, ¿qué pasó? ¿Existirá una escuela que se adapta a mis planes, a mis recursos y a mis horarios? Si ya lo sabes. Tienes toda la razón. Es una pregunta que es al aire. Exacto. La Escuela de Comercio de Santiago, carreras técnicas y profesionales, opción a gratuidad y clases diurnas, vespertinas y online. Infórmate más en escueladecomercio.cl, admisión 2017. Excelente. El teléfono, amigo Oscar, el 22381-2050. Esos que te ayudan a pasar de curso, los que te prestan la casa para celebrar tu cumple, el que te cubre cuando necesitas ayuda, esos son tus verdaderos amigos. Y se merecen que los invites a una crotch, ¿o no? Obvio que sí. Mínimo. Amigos, con todo. Amigos, con todo el crotch. Excelente. El correo. El correo. El correo. Arroba 40 Chile Oficial y el hashtag, pongámonos serios. A ti te hablo, profesor de básica. Sí, a ti. A ti. Si ves uno de tus alumnos en clases usando el celular, no lo retes, no lo castigues, ni se lo quites, ya que ese niño podría estar participando en el fanpage de Yogu Yogu por una de las entradas dobles al increíble festival Lollapalooza, y tú podrías ser su invitado. Yogu Yogu, súper rico y punto. Súper rico, compadre. Jigo, jigo. Pausa y volve. Edo, Oscarito y Feña. Tus villanes favoritos están de regreso en los cuarenta. Esto es Pongámonos Serios, el ciento uno punto siete. Music inspires life. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios de día viernes, diez de marzo de este dos mil diecisiete. Amigo, usted que ha ido a mis espectáculos en el teatro. Bueno. ¿Ha entrado algunos sano y bueno? No. Ah, entonces no. Es que hay una gran cantidad de güeyes que van a mis todos volados, pero completamente volados. Va a ser la previa antes. Yo los canto desde el público porque hay gente pegada, güey. Tú deberías grabarte y verte volado para que veas lo que es esa experiencia. Yo no me acuerdo, entro chistoso. Sí, eres chistoso, amigo. Tienes muy buen manejo con el público. Gracias, amigo. Pero a mí no me gusta, por eso no me gusta verme. Nunca he visto, no he visto ni Viña, ni Olmue, ni la guardia del teatro. A veces me mandan videos para que revise y me da, y te juro que no puedo, no puedo. ¿Te da cositas? Me da, me da cosa. A mí, por ejemplo, no me gusta... No, sí, verme a ser magia, me gusta. Ah, ya. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta verme cuando aparezco en pantalla. No, amigo, no te culpo. No, pero déjame terminar, güey. Me gusta verme en la mañana. Claro. Me gusta verme en nuevo. Porque siento que en ese minuto podría haber dicho otras cosas. Claro. O agregar más. Pero, digo, ah, y me enojo conmigo mismo y al final apago la tele. ¿Cachai? ¿A ti no te pasa eso? A mí no me gusta escucharme. ¿No te gusta escucharte? No, cuando escucho este programa, la parte que más me da en pudor es cuando hablo yo. Porque la voz me parece fea. Sí, cuando no se escucha. Con soné, claro, como cancón. Sí. No, a mí no me gusta, a mí tampoco me gusta escucharte. Mira, es mutuo. Te sumas. Me sumo, exactamente. Ya, oye, bueno, nosotros hemos, este programa nos hemos hablado del tema que dijimos que íbamos a hablar. ¿De verdad? Claro, que era... ¿Cómo sortear marzo? ¿Cómo sortear marzo? ¿Tú cómo sortear marzo, Edo Carove? ¿Con la entrada al teatro? ¿Con la entrada al teatro? Mira, aunque no lo creas, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, febrero para mí es un mes muy malo. Porque, o sea, malo en cuanto baja la cantidad de ventos. Todas las cosas bajan en febrero. Claro, baja la frecuencia laboral. Entonces, bueno, afortunadamente hace dos años tengo el ingreso estable de la radio. Pero, pero como febrero es malo, lo que, por lo general, en enero hay que ahorrarlo para... Para las vacas flaneras. Claro. Claro, para marzo. Porque marzo de verdad que hay harta plata, porque con permiso de circulación. Colegio. Sí, colegio, un montón de cosas. Mota de útiles. Moto, piscina. Casa millonaria, piscina. Las nanas que las vais cambiando cada dos meses. El mono que te compraste. Pero que eres mal hablado. ¿Quieres más? Oye, te estoy alabando. Estúpido. Vamos comentando tus gastos. No es nana, es una señora que va a cocinar. Bueno, la cocinera. A esa hora no hay nadie en la casa. O sea, está la señora. Entonces, nos alcanzamos a cocinar en ese horario. Claro. Y la otra señora se fue porque... ¿Te acuerdas de mi nana sucia? La que hacía... Lucy, la que hacía twerking. Lucy, que hacía twerking. Twerking. Se fue ella. Finalmente se decidió por el twerking. Se dedica... Ah, buena. ¿Y le va bien? Es que no se ha vivido nada de ella, pero... Eso supe, que al final se había dedicado al twerking. Capaz que hayan videos de ella. Se va de gira. Buena, eso es maravilloso. Oye, tenemos llamado, ¿no? Cuando el talento llama, no hay quien lo pare. Cuando tú tienes el llamado intrínseco de tu talento... La vocación. La vocación. La vocación. Vocación del latín vocare, el llamado de. Exacto. Y que no te importa si esto te da beneficios económicos grandes o pequeños. Y yo intenté hundir su talento. O sea, no intenté hundir porque a mí no me gustaba que me bailara twerking a mí porque no corresponde. ¿Quisiste apagar los fuegos internos a esa señora? ¿Qué eres malo? Eres un bombero del alma. Me decía, pero le puedo mostrar lo que aprendí en el taller de twerk. Y yo decía, pero ¿por qué me vas a estar tú mostrando a mí en la cocina? Me estabas a estar moviendo los cachetes de forma uniforme. Pero qué feo porque cuando quizás gane algún Grammy de twerk, le pregunten y de agradecimiento y al único que le quiero decir algo es a Edo Carola, un rumorista, que lo único que hizo durante todas las veces que yo le quise mostrar mis avances era vapulearme y mandarme a cocinar. Que me cagó la vida. Porque yo quería hacer... Mira, mi llamado y me cagó la vida porque yo no hacía. Sin tu ayuda y sin tu apoyo, maldito mago con vitiligo. Diga lo que quieran. Yo solo lo hice por respeto a ella porque creo que no corresponde. Imagínate, tenía una cámara escondida. Mago con las manos muertas. Para cagarme después. Me cagaste ahí. Mira, me obligamos a ponerle la raja en la cocina. Ya, pero tenía que hacer raja. Tenemos llamados hace rato. ¿Aló? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están? Mira, ahora que te escuchamos, bien. Bien. Súper bien. Súper bien. Maravilloso. Nos sentimos más acompañados. ¿Cómo te llamas? Francisca. Francisca. ¿Valenzuela? Sí. No. Francisca. ¿Inboden? Oh. Amamos. No. No, no, no. Francisca Merino. Oh. Parecido. Francisca. Francisca. Tres, dos, tres, dos, una. Unidad muy larga. Perdido, perdido. No, cosito. Claro, tu raja está con Super Mario, no puede ser. No, sabe que Super Mario siempre si vó todo mi grado. Es que feo, igual que tú. Pero mírale. Mira, lo queası es gratuito. Bueno, amiga Francisca. ¿De dónde nos llama? De Puente Alto De Puente Alto Por favor, los loros Los loros que repiten De Puente, ah ¡Galleta, galleta! ¿Te gusta tu comuna? Sí, mira, me cambié hace un año Así que me gusta ¿Y antes dónde vivías? En Macul Ah, ya vamos bajando el nivel ¿Te das cuenta el comentario de la cinta que hice? ¿Y su comentario de la cinta? Perdiste el trabajo Y me retracto No, ya más porque me queda cerca del trabajo Así que me acomoda bastante Ah, mira ¿Y hay empresas en esa comuna? ¿Otro una? ¿No, pero te gusta tu comuna? Sí, me gusta harto ¿A qué te dedica, Francisca? Soy nutricionista Ah, es ahí Hay mucho gordito en Puente Alto Otro comentario clasista Otro comentario clasista Bueno, pero si existen los gordos o no? Eh, para toda la gente de Puente Alto En todo Chile A toda la gente de Puente Alto Le mandamos un gran beso, un gran abrazo Son bromas Simplemente Retractamos Guatones De verdad No quiero encontrarme ahí después con alguien de Puente Alto Y que enojado me asalte ¿Ves? Otro comentario clasista Otro Francisca, perdona No, te preocupes Perdona estos aires de clasismo que de repente inundan el programa No, se nos arrancan No, se nos arrancan En este país está inundado por el clasismo, el arribismo Pero por algo llegó allá Y mira que contaminados estamos Oye, pero por algo llegó allá Francisca, pero esto es un gesto tuyo de altruismo O efectivamente te fuiste bien porque te quedaba más cerca de la O porque hay guatones, definitivamente No, ya Oye, sabes Toda la gente de Puente Alto de verdad Eh, son bromas no más Claro, los queremos Y de verdad los queremos Pueden venir a compartir cuando quieran para acá Porque dudo que nosotros vayamos para allá Y aparte Que De traer comida para ustedes Traigan para nosotros Ya Ya, amiga ¿Usted cómo pasa? ¿Cómo sortea marzo? Eh, yo no me vacaciones ¿Te vas de vacaciones? Te vas de vacaciones en marzo Pero qué buena estrategia Pero por supuesto Sí, porque A ver, fundamenta tu respuesta, por favor Porque todavía no tengo hijos Entonces Podemos Es maravilloso Podemos ir Podemos ir, tiene pareja Sí Con un gordito, te apuesto No, es extremadamente delgado y guapo Así que No, por supuesto No voy a tener un novio gordito Te suspiraste y hubo un suspiro como Como de Un suspiro hot que se denomina Oye, pero ¿sabes qué? Sí, inconsecuencia de tu parte ¿Por qué? Porque estudias nutrición Y quedes con un flaco No, no hay pega ahí La idea es que la vida Tú le ayudes a un tipo de la vida Y pololees con un gordo No, pero a la vez Oye, buena forma Sí, en realidad la vocación Debería ser la obligación Pololear con uno de esos Porque mira No, porque al contrario Dejenla hablar por la cresta Se prestaría para lo contrario Dirían Ay, ella es nutricionista Y cómo tiene un pololo gordo Lo podría Debería ser bajar de peso ¿Pero qué te importa el que dirán? No, por eso yo Además mi pololo Lo conocí yo mucho Antes de titularme Así que no Oye, pero Y si dicen Hoy gana muy poco Porque el pololo Es muy flaco También es un que dirán También, también Es un que dirán Eso es un mito No, pero completamente Es un mito Es que la gente Dice cualquier cosa Claro No, pero volviendo al tema De verdad Me voy de vacaciones Porque además Hay menos gente Y pues el económico Más barato también Irnos de vacaciones Ah, mira Pero ahí te tomáis ¿Cuántos? Dos semanas ¿O te tomáis Tres semanas en marzo? Depende del destino Porque por ejemplo Ahora me voy Mañana De vacaciones Buena ¿Y para dónde vas amiga? Así que Sur de Chile Me voy a Puerto Varas Buena ¿Mañana? Ah Sí Mañana No alcanzo a estar En orgía ¿Y por cuánto ¿Por cuánto tiempo te vas? Por 10 días Ahí va a chanchar Ya, dos semanas Entonces se tomó Claro Buena Así que no Sí, de hecho Cuando vi Lo de Ledo Quise ir Pero no alcancé Así que no alcanzábamos Por tiempo Oye, es verdad Es lo que cuentan Que abriste la puerta De tu consulta Y dice La tropa de guatones Que está aquí Me espera hasta A fines de marzo No No, pero Culpa, Francisca No solamente veo gordito También veo gente Muy delgada Veo pacientes De todo tipo Sí La nutrición No se reduce Solo al flaco Y al gordo Exacto Hay trastornos Alimenticios Hay deportistas Que necesitan alimentarse De cierta manera Hay gente adoptada Tiene que ser la quinta adoptada Que pensé que estábamos nombrando Gente de la sociedad Hay gente que se le van los ojos también Hay gente Claro Hay gente sorda Claro Oye Tengo que contarles algo Que no tiene que ver con Marzo Pero Para que vean Que siempre nosotros Lo escuchamos con mi pololo Y El otro día Se despertó Muerto en la risa Estaba durmiendo Riendose Ah mira Es un loco Yo le pregunto Yo le pregunto Que qué le había pasado Y él me dice Que estaban soñando Que estaban carreteando Con ustedes Y estaban Con el dedo Estaban agarrando Un pan hueveo al Oscar Mira Espérate Mira Oscar estaba arrinconado En una esquina Y lo más chistoso de todo Es que estaba disfrazado De Pikachu Los sueños Mira Eso llega a ser Como un sueño húmedo Va en la categoría O no Es un sueño No sé De bullying Sueño bullying ¿Y cómo se llama Tu pololo? Francisco ¿Francisco y Francisca? Exacto Bueno le mandamos Un saludo a Francisco Que tiene sueños con nosotros Oye Francisca Gracias por la buena onda No gracias a ustedes Pásalo bien en tus vacaciones Saludos a Puente Alto Y Sigue comiendo No Un abrazo Frank Cuídate Igual para ustedes Porque estén súper bien Besito para todos Gracias Chao 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 Oye buen llamado Qué buen llamado Seguimos en Pongámonos Serios Un programa que apela A la nostalgia Y al recuerdo Y al bullying Volvemos a la brevedad De la situación Pongámonos Serios Bueno bueno Seguimos en Pongámonos Serios Seguimos en Pongámonos Serios Qué gran programa hemos tenido hoy Cerrando la semana Como día viernes Como corresponde un viernes Porque iban dos viernes Que estábamos cerrando la semana La dos Estaba Oscar y yo O tú y Oscar Hacía dos semanas Que no estábamos los tres Ah verdad Hacían dos semanas Hacían dos semanas Hacían dos semanas Y tres horas que no te veo Titulares del futuro Para cerrar la semana En Pongámonos Serios Dale Música De titulares Del futuro Titulares del futuro A continuación A la cuenta de diez Ahí Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¿Qué pasa con los Uno y medio Uno y medio Uno y medio Un cuarto Uno y tres cuartos Uno Un octavo Y nueve Veinte Diecinueve Dieciocho No, no, no Seleva realista Cien Noventa Noventa Pero puso la música De The Boys Es nuevo Te dije ¿Por qué le dan Oportunidad a gente? ¿Pero qué es esto? Ahora puso una Pero Dios mío Esto es una porno Pero Amigo, ¿por qué no deja que Feña ponga las perillas? Por favor, amigo Agarra las perillas Es que no encuentro Filito, va a ser futurista Vamos a explicar Tenemos acá una persona Que está al lado de Feña Que es como un DJ en práctica Mi primo José Es su primo Se llama Salinas Titulares del futuro En Pongámonos Serios Titulares del futuro Año dos mil ochenta Noticias en tiempo real Es una presentación de La Marciana Adoptada La nueva telecera inclusiva de Mega Presidente de la República Independiente De Evita Cura Henry Boyce Celebra el primer matrimonio religioso De un óvulo con un espermio Dejamos atrás Siglos de uniones Sin el consentimiento divino No más penetración en pecado Señaló el mandatario Titulares del futuro Presidente de la República Franco Parisi Anuncia el impuesto a respirar El tag que usa la ciudadanía Para contabilizar las idas al baño Y caminar por la vereda Será además el monitor Para saber Si la persona excede Las mil doscientas inhalaciones La persona que pase este límite Deberá comprar Bolsas de oxígeno En su compañía más cercana Titulares Del futuro Año dos mil ochenta En curso Científicos realizan Un increíble hallazgo Un mapuche vivo Lo conservaremos vivo Hasta que la justicia Diga lo contrario Señaló el científico a cargo Cibercarabineros de Chile En tanto comenzó Un sumario interno Para determinar Él o los responsables De esta increíble E inaceptable Omisión De la misión Araucanía Pura Titulares Titulares Del futuro A sus ochenta y cinco años Felipe Kast lideró La marcha Del robot Travesti Basta de burlas No más discriminación A la diferencia Lucharemos por los legítimos Derechos de los robots Que optan Por un género diferente No más formateos De fábrica Los robots Deben ser libres De elegir Si les gusta El pendrive O no Titulares Del futuro Hoy no pueden circular Las personas que llevan Por nombre Usnavi Y Malum Adicional Jordi Titulares Del futuro Titulares Impongan monos serios Bueno Ya llegó la hora De que nos vayamos Muchachos Sí Goodbye Hoy en tu pasión Por los deportes Nos convirtió Hoy en el portal deportivo Más visitado En Chile Por eso en AS.com Le dedicamos este triunfo A todos los que día a día Nos leen y nos prefieren Somos los número uno Porque tú nos elegiste Haz lo que te apasiona AS.com Espación 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 La UBO te invita a conocer Sus carreras profesionales Y vespertinas Con la misma malla Profesores e infraestructura Del estudiante diurno Vespertinos UBO Conócenos en UBO.cl Slash Admisión Universidad Bernardo Higgins Universidad Acreditada Así es Nos encontramos el día lunes Y también saludamos a Partieron las clases Los tacos Y la PSU Inscríbete ahora Y obtén hasta un 40% De beca Más matrícula gratis Si ingresas a Preupdb.cl Antes del 18 de marzo Te puedes ganar una beca 100% Para el universitario Pedro de Valdivia Tu libertad de elegir Gracias Pedro de Valdivia Gracias a todos y a todas Por escucharnos Que les vaya bonito Fue rico Fue rico esta semana Rico De estar junto a ustedes Rico Estuvo muy rico Linda semana Linda semana Tuvimos el tripleto de vuelta Semana de dos años de programa Semana de celebración Y estamos directo para este año Hasta el... Hasta que choque el hueso No, hasta diciembre Hasta el infinito Y más allá Por lo menos Seguimos hasta diciembre Eso se nos ha informado Así que estamos contentos Y gracias Bahuales Gracias Bahuales Por escucharnos Chao Que les vaya bien Váyanse a la... ¿Qué? No No, pues hombre Vamos Si no estamos en tu show Perdón Control, da mierda Es que a mí cuando me dicen eso Es como una invitación Ingresa al fanpage De Yoguyogu Y participa por entradas A Lollapalooza Amigos con todo Amigos con todo el crash Escuela de Comercio De la Cámara de Comercio De Santiago